¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales, nombrados como que salió mal. Aunque bueno, ahora es una mezcla con reseña, pues ya pude ver esta esperadísima película llamada Meg o Megalodon, como la pusieron aquí en nuestro rancho. Y bueno, qué decir, no tenía ninguna expectativa y lograron hacer que la película fuera peor de lo que yo ya esperaba, algo no muy común. Pero lo lograron, siendo otro proyecto fallido con tal de que Erzelo vendría al mercado chino. Que esto cada vez es más común y es una tendencia en los últimos estrenos de Hollywood, querer solos vender directamente a China. Y eso termina al final arruinando las cosas para el resto de mercados, como en este caso. Pero en fin, antes de comenzar, les recuerdo que esta reseña es divertida y cómica nada seria. Si tú quieres ver la película, adelante, eso no hay ningún problema. Si te gustó, ya la viste, perfecto, tampoco hay ningún problema. Para eso existe el famoso dicho de esa sección, el cual se los voy a recordar en este momento. Para los gustos, bueno, para gustos, los colores. Y cada quien, bueno, pues sus pinches gustos, eso es definitivo. Pero bueno, ahora sí, comencemos con este especial. Antes de iniciar, bueno, les aclaro que esta reseña va a contar con spoilers. Sí, no se puede comentar la trama ni los segmentos de la misma, sin mencionar muchos de los detalles que hay en la historia. Y bueno, no es que les vaya a arruinar la gran cosa, no hay grandes sorpresas, ni nada que puedas esperar de grande de esta película. O sea, prácticamente es una película bastante predecible, plana, seca y sin gran pretensión. Es bastante mala. Pero bueno, les advierto que desde este punto, si quieren escucharme opinando de esta película, diré que simplemente me pareció bastante mala. Inicia muy lento, es predecible desde el principio hasta el fin. Nunca se desarrolla algo que digas tú, bueno, va a desarrollarse algo y va a ser mucho más interesante o novedosa. No, nunca llega a pasar. Y luego los efectos, no mames, de dos pinches pesos. Así que ya verán ustedes, si la quieren ver, bueno, cada quien es libre de hacerlo y elegir si la quiere ver y crearse su propia opinión. Es tu opinión, ¿no? Eso es muy importante siempre. Tú puedes ir a ver la película y quedarte tu propia opinión. A mí puede que no me gustó, a ti puede que te guste, está perfecto, ¿no? Eso sí, para poder criticar y poder comentar, siempre hay que ver diferentes opiniones. Y eso es lo que pasa con esta película. Ya, tú decías al final. Pero bueno, ahora sí, comencemos a realizar la trama. Y de vuelta les digo que esto tiene spoilers, ¿eh? Spoiler alert. Bueno, la película inicia mostrándonos a nuestro estelar, sí, el señorito Jason Steyeran, el pelonchón este, ¿no? Quien ya, de hecho ya comienza a verse ruco. Sí, ya se ve chupado de la cara, ya no tiene cachete, se ve raro. Ya a la juventud ya se le fue. Antes el señorito este se veía, pues era un tipo bastante galán, este, que no tenía ni una pinche ruga en la cara y se veía bastante bien. Ahora, ya esa etapa de joven que lo conocimos en el transportador, pues ya se le acabó. Y bueno, ahora se ponen a hacer estas películas, que de hecho ya va por el mismo camino que hizo Liam Neeson, ¿eh? Si de allá hacer cualquier pinche porquería con tal de que me paguen, ah, ya, este güey está prácticamente en este mismo. Y esta es justamente la situación en esta película. Ese es el caso, estoy seguro que aceptó esta película, pues por el dinero, no porque estuviera chingona. Pero en fin, él salva al personaje, pues, que se llama el personaje que se llama Jonas. Salva a unos tipos que están dentro de un submarino, rescatándolo a los que están totalmente heridos. Y teniendo que dejar a unos adentro de la base, porque esta es atacada por un misterioso monstruo gigantesco que puede morder hasta el metal. Sí, rompe metal con los pinches dientes. Que en este punto, así pasa. Y después, en escenas posteriores, hay unas inconsistencias terribles con respecto a este megalodón, ¿no? Que es capaz de morder ciertas cosas aquí y ahorita muerde metal. Y después no puede hacer cosas. Así que, más adelante les digo lo que después ya no puede hacer. Pero en fin. Salva a los pocos heridos que eran como unos ocho o nueve, más o menos. Este, y escapa explotando el resto. Porque le decían, regresa a rescatar al resto. No, no, vamos a morir. Y decide rescatar solamente a unos. Y los demás, pues, chinflen a su madre. Todo esto, Dios, ha actuado terriblemente. Este güey nunca ha sido gran actor caracterar. Y aquí lo demuestra. Los efectos tan piterísimos, chafísimas. Dice que ponen unos güeyes heridos, pero parece que les pusieron unas pinches vendas encima. Como si fuera una pinche novela. O sea, esta película tiene una calidad de una novela de dos pinches pesos. Filmado todo en chinga. Y todo quedó simplemente horrible. Horrible, horrible. En fin. Pasaría el tiempo y vemos cómo llegan a una supuesta base. Que dice que muy chingona, pero parece como un barco pesquero. Ahí llega un gringo, un riquillo. Que para empezar, no sé quién eligió a este actor terriblemente mal que lo hace. Supuestamente como rico, pero la actuación es demasiado falsa. Y poco creíble. Terrible. Y bueno, la hace disque de riquillo. Y bueno, la base está súper madreada. Es madreísima por todas partes. Y sí, te especifican que es en China, supuestamente. Porque todos los cuesta de la película son chinos. Y toda la trama se desarrolla en China. Aquí en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Todo es China. En fin. La base es súper madreadísima. Por fuera está madreada. Pero por dentro es un lugar lujosísimo. No, no mames. Yo no sé qué todo, que es un pinche set. O sea, un pinche set de dos pesos. O sea, pegaron todas las partes de un set con pantallas verdes. Pero se ve jodidísimo. Se ve terriblemente mal. Notas inmediatamente que es un pinche set. Parece el set de los pinches Power Rangers. Jodidísimo. O sea, esas películas, no mames. Se ve terrible. Si tomamos en cuenta la calidad de películas de hace como 10 años. Por ejemplo, las películas malas adaptaciones de Resident Evil. Y la comparo con esto. No mames. Esas tenían buena calidad. Esto se ve jodidísimo. Imagínense. Eso ya es muchos días una mentada. No sé. Pero bueno. En fin. Llega el gringo este que supuestamente él es el que invirtió todo el dinero. Para construir esas chingos. Y si me hacen supuestamente. Y hay un equipo en específico de controladores de los sistemas computacionales del lugar. Y todo súper chingón. Todo súper mega pinche cliché. Que en casi todas las películas y en series de televisión les encanta poner que hay un pinche equipo. Donde cada uno de los miembros del equipo tiene características diferentes. Y cada uno es un pendejo. O sea. Exactamente es aquí lo mismo. Dios. Puras pendejadas. Y si estos son los elementos pendejos clichés de las tramas. Predecibles. Desde un principio. Ah no. Pues tenemos a la tipa pelos pinches locos. Que es una tatuada. Pero es bien hacker bien perrona. Tenemos al doctor. Que es un pendejo. Pero pues es el doctor. Tenemos al señorito este. Que es el guarda de los demás. Y es un don muy profesional. O sea. Pinches clichés de todos los personajes. En fin. Justo en ese momento. Se van a meter debajo de una línea oculta que hay en el océano. Que supuestamente para eso se creó esta base. Para poder cruzar esa línea que está supuestamente en China. Y si la cruzas llegas a un lugar donde nadie más ha pasado. Que ellos van a ser los primeros del mundo. De Dios. Que pendeja de trama. Así empezamos de terrible. ¿No? Van con su pinche submarino. En fin. Llaman al submarino este. Que por algún motivo. Es chistoso. Se parece a la nave de los supersónicos. No sé quién dijo. A mí me gustan esos pinches. Los Jetsons. Los supersónicos. Vamos a ponerlos aquí en la película. Porque la nave es igualita. Y bueno. En esta nave van tres tripulantes. Destacando que la principal es una mujer. Sí. La que conduce es una mujer. Es una mujer conductora. Con eso de que hay que ser incluyentes. Y políticamente correctos. Ahora resulta que la güera. Que normalmente sería una güera pirueta. Ahora es la conductora de la nave. Este chingosísimo. Y claro. Lleva a todos hasta. De paseo en el pinche submarino. Los otros dos que van con ellas. Este. ¿Se acuerdan del güey de este hero? Que salía en héroes. Él es este tipo. Que supuestamente yo creo que era. Según yo era coreano. No era chino. Pero bueno. Aquí lo ponen que es chino el güey. Es este mismo tipo. Y sale otro gordillo güero. Y aquí es que también está ayudando en la nave. Bueno no es nave. Pero yo le digo nave. Porque parece una pinche nave. En fin. Ya que cruzan. Lamentada pinche línea. Ay chingosísimo. Si cruzamos. ¿No? Este. Ya llegan a lo más profundo. Y son atacados por algo muy poderoso. Que no sabemos. Que chingado sea. ¡Wow! Evidentemente se pierde la conexión con ellos. Tras esto. Este. Todos se chingan la base. Este. Sí. Porque todos son chinos. ¿No? Este. Es chistoso ¿no? Porque el principal es un güey chino. Y la hija del principal. Pues también es china. Y ella tiene una hijita. Que evidentemente es una niñita también china ¿no? Todos son chinos de aquí. Chingosísimo. Y son los personajes principales. Que voy a aclarar. Porque ellos son los jefes de la base. Son chinos. El gringo nomás puso el dinero. Pero los jefes son los chinos. Chingosísimo. Y bueno. Se la pasan hablando. También en chino. ¡Mutama! Es lo que no me gustan esas adaptaciones. ¿Por qué tienen que poner todo en chino? Y que los personajes hablen en chino entre sí. Ya sé que lo sustituyan en español. Pero no. No está padre. En fin. Ya deciden ir a buscar. Este. A alguien en específico. Que los ayude. A poder rescatar a los que están atrapados. Ahí en el pinche fondo del marco. Los acaban de meter ¿no? Y por esto tratan de buscar a alguien en específico. ¿Quién creen que va a ser? ¿Quién podrá ser el único que pueda salvarlos? Evidentemente. El único pinche hombre en todo el pinche universo. Para que los pueda rescatar. Es Jason Steyer. O sea. No mames. La trama más pendeja y chingona predecible del mundo. Pendejísima. Y bueno. El personaje aquí. Bueno. Como les dije. Se llama Jonas. ¿No? ¿No? Como el Nick Jonas. En fin. Van por él. Porque este güey vive hasta la chingada. Vive hasta Shangai. Chinga. ¿Sumai? Hasta Shangai. ¿No? Y van por él. Y lo vemos que siempre se la pasa pisteando. ¿No? Tomando sus chelas. Mucha chela fina. No toma cualquier pendejada. Unas chelas chingonas. ¿No? Y bueno. Llegan a hablar con él. Y este al principio es súper mamón. Y les dice. Nunca nos podrán convencer. Yo soy tan chingón. Soy como Juan Camané. Y a mí nadie me convence. Son unos puros pinches pendejos. Que la chingada. Acto seguido. En dos segundos. Ya lo están convenciendo. O sea. No mames. Al principio. ¿Para qué ponen el pinche diálogo del muy muy chingón? Si al final va a terminar aceptando. Evidentemente le dicen. Es que ¿sabes qué? En el submarino. Está tu ex vieja atrapada. Ah no. Entonces sí voy. O sea. No mames. Es su ex vieja. Ya no es su vieja. Terminaron. Y aún así. Decide ir. Porque ella está ahí. Perdida. La conductora. Era su ex vieja. Que es una tipagüera guapísima. Evidentemente. Y Dios. Así es la trama de pendeja. Para obligar a que el personaje regrese. Porque su ex vieja. No su vieja. Su ex vieja está ahí dentro. En fin. Ya llegan a la chingosísima base. En helicóptero y todo. ¿No? Y parece de. Como les digo. Parece una pinche base de pesca jodidísima. Y adentro está perrichima. ¿No? Pero bueno. Es súper pendejada. Allí conoce a todo el equipo. Pero se entera de que. La hija china del jefe. Fue a buscarlo. A los que están perdidos. O sea. No mames. No se pudo haber esperado. Ya habían ido por un pinche experto. ¿Por qué iba a ir la pendeja sola? Claro. Esas pendejadas de la trama. ¿No? En fin. Ya. El Jonas inmediatamente se suba un pinche submarino. Y se va en chingosísima. Súper mega velocidad. Submarino de los supersónicos. A rescatar también a los otros. Y también a la pinche china. Que también lleva de metiche. ¿No? Chichiches. Chafísima. ¿No? Y bueno. Resulta que bueno. La china esta. Cuando lleva bajando. Es atacada por un pinche pulpito. Por un pulpitón. ¿No? Que me la abraza. Y me la barra todo del pulpito. Y bueno. La termina salvando el chingosísimo de Jonas. ¿No? Porque llega ahí. Y bueno. También sale. Ahora si por fin vemos. Al super monstruo de la película. El megalodón. Si. Quien ataca a todos parejitos. A ese güey no le gustan las luces. Supuestamente ve luces. Y los ataca a todo el mundo. Pues es que quiere dormir. ¿No? Y bueno. Este. Ya. Ese güey. El pinche monstruo. Se empieza a atacar. Y el chingosísimo de Jonas. Solamente puede salvar a unos cuantos. Salva. Al gordillo següero. A la china. Que fue de pendeja de metiche. Y este. A su ex. Evidentemente. Y dejó que chinflara a su madre. El pendejo de giro. Me dijeron. A ver. Tú vas a salir 5 minutos en la película. ¿Quieres? Sí. Sí. Salgo 5 minutos. Porque sí. Evidentemente. Es el que mata. La primera víctima del megalodón. Es él. Y lo mata. ¿No? No sé por qué salía. Pero bueno. Que bueno. Porque ya estaba muy quemado este pinche actor. ¿No? Pero bueno. Ya sale dos pinchos segundos en la película. Ah. Ya se murió. ¿No? En fin. Al salir de allí. Y que todos. Este. Descansen. Ya. Se preparan y todo. La china va a agradecerle. A Jonas. Más a su cuarto. ¿No? Y sorpresa. Me lo encuentra. Casi en pelotas. Al el otro. Nomás en un cuadrado. Saliendo de la bañera. Del baño. Con una pinche toallita. Y de pecho. Pelo en pecho. Mamey. Embarradito de aceite. Así súper chingoncísimo. Como para que las pinches chinas. Se chorrean al verlo. Yo creo. Y aquí la china. Pues se moja. Se le moja la chocha. Sí. Porque le gustó tanto. Que se chorreó la china. ¿No? Se le gustó el pelón. Y eso no está. Pero ni eso que no le ha visto el peloncho. Mamá le dio la pelona de arriba. Y sí. Ella dice puras pendejadas. Porque le gustó el otro peloncho. ¿No? Y ya. Se va. Pero es una pendejada que se me hizo muy forzada. Me imagino que la actriz la improvisó. ¿No? Se va. Pero bueno. Lo sigue espiando. Porque es como un submarino. Las ventanillas son de círculo. Y te puede asomar. Aunque estés afuera. ¿No? Entonces ella se sigue asomando. Para ver si le había día el chil al otro. Qué chingoncísimas las referencias. Aquí nos ponen a las chinas. Como unas pinches piratas calenturientas. Que le quiere ver el pinche chile peloncho al Jason Steyer. ¿No? Yo no lo inventé. Así sale en la película. Chingoncísima la trema. En fin. Tras reunirse. Todos a darse cuenta. Pues lo que vieron. Si es un monstruo. Es un megalodón. Fíjate. Se ponen a platicar serio. Ya nos dimos cuenta que es un pinche megalodón. ¿No? Y la chiquilla. La hija. De la china. Porque sí. Tiene una hija. Anda ahí. Conjugando con su pelotita. Que me imagino que esta madre. Esta pelota. Que controlas como una pinche app. Debe ser juguete chino más popular. Me imagino. Si no. ¿Para qué chingados lo pones en la película? ¿No? Este. Y bueno. Ya anda jugando con su pinche droncito. De pelota con app. Y ándale. Que el pinche megalodón me la aparece. Y de repente asomándosele por el pinche vidrio. Y este me le empieza a querer morder el vidrio. ¿Pero qué creen? No se rompe. O sea. No mames. Antes podía morder metal. Y rompía metal. Y rompía una base militar gigantesca. Bajo el agua. Y no puede romper un pinche vidrio. O sea. No mames. ¿No? Solo deja los dientes marquitos. Ay. Solo los voy a gerar un poco. Les voy a dejar marcar a mi dentadura. O sea. No mames. ¿No? Que porquería de película. No tiene lógica ni sentido. Pendejísimo. En fin. Tras esto. Deciden hacer algo. Y es enfrentarse al pinche megalodón. Sí. Porque no puede andar por allí nomás. Y se les ocurre al otro día. Ponerle un rastreador. Esa es una chingosísima idea. ¿No? Haciendo esto. Esto obviamente. Pues el héroe de la película. Quien más se va a aventar. Pues el pelón. Avientan el pelón. ¿No? Este. Y ya lo hacen esto. En el mar abierto. Porque ya es de día. Y todo chingosísimo. Y resulta que el megalodón anda por allí paseando. Ah. Perfecto. Te lo chingamos ahorita. ¿No? Ya. Se va acercándosele. Poquito a poquito. Al megalodón. Porque dijeron. Es que si nada es despacito. Él no se va a dar cuenta. Dios. ¿No? Y ya le termina poniendo un pinche rastreador. Que va a servir para poderlo rastrear. Como pinche GPS. Dios. Pendejadas. ¿No? Claro. Tras esto. El pinche megalodón. Se da cuenta que le pegaron algo. Y lo comienza a seguir. Pero este me lo jalan. Al Jonas. Me lo jalan de las patas. Con un pinche cable naranja. Color extensión eléctrica. De esos que venden en todos lados. Ah. Igualito el pinche cable naranja. Como que está barato ese pinche cable. En fin. Este. Resulta que ya me lo salvan. Y dice Dios. Lo jalan hasta el barco. Pero no mames. El metraje. Cuando lo están jalando. Se ve culerísimo. Y las tomas y los cortes. Cuando llega él. Se ven tan madreadas. Que no mames. De dos pinches pesos. Terrible. En fin. Te arrastrar el monstruo. Este. Mejor reciben matarlo. No sabes que. Mejor lo matamos. O sea. Por qué. Tú es para qué chingados. Posiste una escena. De que le ibas a poner un rastreador. Desde un principio lo matas. ¿No? Pero ya ven. Pendejadas de la trama. ¿No? Se les acuerda después meter a la hija de la china. Que ya hemos tocado una pendeja. ¿Para qué chingada la vuelves a mandar? Ah. La vuelven a mandar a la hija del chino. ¿No? La hija del dueño chino. Y a la meten una cápsula de policarbonato. Supuestamente. El cual es tan resistente. Que ni el pinche megalodón lo va a poder romper. Ah cabrón. Eso explicaría por qué nomás marcó los dientes. El más chingosísimo. El más resistente que el pinche metal. Chingosísimo. ¿No? En fin. Ella le quiere inyectar el veneno. Porque ella es muy chingona. ¿No? Con un arpón. Y cuando va a hacerlo. Pues el pinche megalodón. Se comienza a querer tragar la cápsula completa. Como si fuera una pinche. Una píldora. ¿No? Empieza a abrir los hicones del pinche megalodón. Que Dios. Que pendejada tan terrible. Y el efecto del megalodón abriendo los hicones. Como pinche caricatura de Nemo. Horrible. Claro. El estelar Jonas. Inmediatamente dice. Bueno. Pues voy a rescatar a la pinche china de vuelta. Y va a rescatarla. Que Dios. En puros pinches clichés tenemos aquí. Claro. Evidentemente. Logra salvarla. A ella. Y de paso. Logra inyectar el veneno al megalodón. Así matándolo. ¿No? Ya. Lo matan. Y ya lo capturan. Y termina este muerto. Colgado ya en su barco. Que es una pendejada. Al principio se veía súper grande. Y ya cuando lo están colgando. Es un. Es un. Como tiburón. Pero no está tan grande. Pero bueno. ¿No? Ella ya. Y le agradece. Por haberle salvado. Otra vez. Dios. No mames. Y cuando ya todos están. Muy felices. Y piensan que el megalodón. Pues ya murió. Y chinguló a su madre. De pronto y de sorpresa. Llega el chingoncísimo giro de la trama. Que yo también decía. Debe haber. Ah. Vete a mi amigo. Me dijo. Debe haber dos. Pues sí. Pudiera ser. No creo que voy. Dije. No creo que iban a ser tan pendejos de poner dos. Yo creo. ¿No? Pues resulta que sí. Metieron dos megalodones. Ese era el bebito del otro. Era el hijito junior. Era megalodón junior. Y viene la pinche mamá o el papá. Que está diez veces más grande que ese güey. Y sí. Eso explica. Porque a veces en los trailers. Y en los avances. Veíamos que se veía más chico. Y de repente se veía como gigantesco. Ahora lo sabemos. Y sí. Salta. Y se termina tragando al otro. Como dijo. Mi hijo. Si no es mío. Ni nadie me lo trago. Así dijo el pinche papá. O la mamá. Y yo creo que decir la mamá. Porque es más chingón. Y se traga a su pinche hijo. Evidentemente. Esto para justificar. Que ya no se vea. El cadáver del otro tiburón gigantesco. O del megalodón del otro. ¿No? Chingosísimo señor escritor. Para ahorrarse de efectos. ¿No? Chingosísimo señor. Y bueno. De paso. Le destruyó todo el barco. Porque como es tan gigante. Pues con la pinche cola. Me le rompe todo el pinche barco. ¿No? Y así ya quedaron todos. Chingosísimos. Tirados en el pinche mar. ¿No? Evidentemente. Pues el señor dueño chino. Se dio un chingadazo. Con una pinche moto acuática. Y ya quedó totalmente. Lestimado de muerte. O sea. Se pegó. Con una moto acuática. Y se mató prácticamente. Dios. Y el doctor pendejo. Se termina sacrificando. Para salvar a la tipa tatuada. Que se llama Jatz. ¿No? Que los latinen. Los pelos de piruetas. Y pelos con puro pinche gel. ¿No? Chingosísimo su pinche look. Y este. La termina sabrán. Dice. Tú tienes mucho. ¿Por qué vivir? Dios. Cada parte. Es un pinche cliché. Terriblemente mal actuado. Y los efectos. De dos pinches pedos. Y ella. Ay tú nada. Tú sálvate Dios. Y se salva. Evidentemente ella. Y chinfla a su madre. El doctor. ¿No? Terrible. Esta calidad de Dios. Es como de ver una película de video home. O sea neta. Terrible. Y bueno. En fin. Los pocos sobrevivientes. Escapan en la ancha. Si se sienten en la ancha. No sé por qué. Si de casualidad. En el barco. Pues traen una pinche lancha de motor también. Ah cabrón. ¿Sí? Y ahí van. En la pinche lancha de motor. Y el jefe chino. Pues se murió. Sí. Le dio un golpecito en la panza. Y se murió. Está muy frágil el señor. Se murió de un largo pendejo. ¿No? Y pues en una escena dramática. De la hija con este. Llorando. Actuando. No mames. Terrible. Parece. Que estaba viendo Marimar. O sea. Telenovela del 2. O sea. Terrible. Horrendo. Me imagino que. Quizás es la calidad que están acostumbrados los chinos a ver de nivel actoral. ¿No? Que. Que me imagino que es el nivel que están acostumbrados. Un nivel muy madreado. La verdad. No está bien actuado. Se ve jodidísimo. En fin. Tras el minidrama. Minidrama terriblemente chafa. El gringo. Que es el que está pagando todo. Lleva a unos helicópteros. Para que se deshaga. Del megalodón. Pegándole. Estos. Desde el helicóptero. Un rastreador. Y esperándole para que se vaya. Y no lo siga. O sea. No mames. Si este güey tenía estos. Tipos. Que podían hacer ese tipo de trabajos. Trabajos rudos. En su merced. Y en segundos. Como lo mostraron en este punto. ¿Por qué chingados? El pendejo de Jonas se arriesgó a su vida. ¿Y por qué todos fueron a que les dieran en su madre? O sea. Hubieran hecho eso desde un principio. ¿O no? Dios. Qué pendejada de la trama. Muestran algo. Y luego. Otra escena. Siguiente. Echa a perder todo lo que mostraron antes. Qué pendejada. ¿Quién diablos escribió esto? El peor pinche guión. En fin. Tras esto. Vemos como el megalodón. Ya. Se dirige a la playa. Sí. Sí. Dice. Pues voy a chingar unos. Unos. Unos vistecitos. ¿No? Y se va a ir a la playa. A chingarse. Pues unos chinitos. Porque todos son chinos. Cabe aclarar. Todo el mundo es chino aquí. Supuestamente es una playa china. Pero pues tómenle que no. Estuve investigando. La película no se grabó en China. Nada. Todo esto es una recreación hecha. De hecho en Nueva Zelanda. Y ya se me hacía que esos chinos se veían muy raros. Dije. Esos no son chinos. Bueno. Son chinos. Pero no se ven chinos de China. Se ven chinos agringados. Evidentemente. Y sí. Todos son extras. Y todo está montadísimo. Chafísimo. Fue hecho. Evidentemente esta película fue hecha con dinero chino. Pero la producción es americana. Entonces trataron de recrear las cosas chinas. Con conceptos americanos. Y les quedó pues de la chinada. La verdad. Jodidísimo. En fin. En la playa vemos. A puros pinches chinos. Pasándola chingonchísimo. Echándose los perros en las chavas. Y los tues güeyes. Y terriblemente todo mal montado. Pero bueno. Cuando de pronto. Llega el megalodón. Y el cual en vez de comerse. A todos. Que es lo que un pinche monstruo. De esa magnitud. Haría como pinche. Abriendo el hocico. Y se traga a todos. Como comiendo cereal. Porque todos eran como futbolips. ¿No? Flotando. Digo. Ahorita va a llegar como cereal. Y se va a chingar a todos. Ah. Pues resulta que no. Resulta que pasa. Y se atora con unas bases con cadenas. Que habían allí. Y que son unas cacas que estaban flotando. Que estaban arriba de las personas. Y arrastra a estas. Pero no se come a nadie. Ah. Que bonito. Y nomás es todo. Son desmadres. Y la gente empieza a correr. Ah. Dios. Que pendejada. Y que desperdicio de una gran escena. Hay una escena parecida. En la película. De. Ay. Como se llama. Piraña doble D. Si era doble D. Si. Donde atacan en una. Directamente en la playa. Que también está bien pinche codiga la escena. Aquí es en más magnitud. Pero no tiene violencia alguna. Por lo menos en la otra. Había violencia. Y las pinche marzas. Hacía rojo. ¿No? Por la sangre de las personas. Aquí no. Pinche me agredo. No mordió a nadie. Se pasó unas pinches cacas. Y revolcó a unos cuantos. Y se dieron corriendo de la playa. O sea. Que pendejada de película. Terrible. Evidentemente ponen esto. Porque es para. Es que la clasificación P.G.T. Es para audiencias. Para niños. Por lo cual. No hay violencia. No hay sangre. No hay tomas violentas. No hay nada. Es un pinche desperdicio de tiempo. ¿No? Que ese es uno de los puntos. Más negativos de la película. Que negativo. Pues tiene todo. Definitivo. En fin. Tras la pendejada esta. Que pasea las pinches cacas. El pinche. En megalodón. Con sus aletas. Ya cuando está por comerse a unos cuantos. Escucha una música de sirenitas. Pero no. No son sirenas. Miento. Son ballenas. A lo lejos. La cual hace. Pues que se vaya para allá. Porque se la puso el Jonas y la China. Porque se lo quieren chingar. Le pusieron una pinche trampa. Para que se vaya con ellos. Y se lo quieren chingar. ¿No? Pero en fin. Antes de esto. De hecho. La noche anterior. Me brinca un segmento. Este. Que cuando el gringo. El dueño de todo esto. Intenta. Se va. Supuestamente de la base. Intenta atacar al megalodón. Por su cuenta. Lo cual es una gran pendejada. No tiene sentido. Porque este personaje haría eso. Si él no sabía absolutamente nada. Pero bueno. Es una pendejada más. Va con su grupo disque de élite. Que de repente le apareció. ¿No? Y claro. Se chinga el pinche megalodón. A todos estos. Se los come. Y se termina comiendo al pinche gringo. Que toda esta escena. Se ve que la metieron a fuerzas. Que fue una. Regrabación. Porque no coordina. Con la calidad de las otras escenas. Está muy madreada. Y me imagino. Que no formaba parte. De la película original. Y la pusieron. Específicamente. Para justificar. Que el personaje del dueño. Este gringo pendejo. Ya no saliera en el resto de la película. Ni nadie preguntara por él. Me imagino. Pero está terrible. Terriblemente mal. En fin. Regresamos al megalodón. Ya. Llega con Jonas. Y con la china. Quienes ya están en sus respectivos pinches submarinos. Amarillos. Porque es submarino amarillo. ¿No? Y este. Que tienen forma de nada. De los supersónicos. Y deciden enfrentar al pinche megalodón. Este. Y bueno. Ella le logra dar un pinche golpe. Pero Jonas. Bueno Jonas. Al querer hacerlo. Pues no puede. Porque se le cayó su pinche cueta. Que Dios. Hay cada elemento justificado. Tan pendejamente. Para que la trama funcione. Y siga. Que es ridículo. O sea. Llega a ser tan ridículo. Y tan pendejo. Que es molesto. En fin. Un helicóptero. Que andaba por allí. Que andaba grabando a los pendejos. Resulta que choca. Con otro. Por andar grabando a los pendejos. Que pendejada. Dios. Y cae. Específicamente. En el barco. Yo cuando estaba viendo esto. En la película. Y decían. No mames. Es que. No tienen madre. Choca en los helicópteros. Y uno de esos helicópteros. Termina cayendo. Encima del barco. Donde estaban los demás amigos. De todos ellos. O sea. No mames. Están bien salados. Pinche barco. Que se sume. Pinche barco. Que se explote. Que se destruye. No mames. En chinga. Se prende evidentemente. Va a explotar. Y todos saltan a la pinche agua. Donde está el pinche megalodón. No mames. ¿No? Por lo cual la china. Pues decidió ayudarlos. Dice. Mi hija está en el agua. Y va por ella. ¿No? Y Jonas. Pues sí. Pues se queda combatiendo al megalodón. A pesar de que no tiene misiles. Y no tiene nada para atacarlo. Wow. Claro. Este güey. Es tan chingón. Más chingón que MacGyver. O MacGyver. Como le quieran decir. Que no necesita armas. Sí. Y acelera. Y con el borde. De una de las alas. Bueno. De las partes del. Porque tiene. Aparece nave esa madre. Esa nave no parece submarino. Parece una pinche nave. Pero con uno de los bordes. Pasa por debajo de la panza del megalodón. Y me le corta toda la pinche panza del megalodón. ¿No? La abre toda la pinche panza. Como pinche cesárea. ¿No? Y bueno. El megalodón. Le destruye el submarino. Me lo empieza a destruir. Poquito a poquito. Y se logra escapar. Y se pone hasta su pinche madre. Para respirar bajo el agua. Chingosísimo. Y al final con el impulso del pinche megalodón. Termina brincando él en el aire. No sé cómo chingados. Se impulsa. Como pinche Goku. Sale de fuera del agua. Con unos efectos de dos pinches pesos. Y le termina picando. Con un este. Ay. Se me fue el nombre de la madre. Bueno. Con un pinche pico en el pinche ojo del megalodón. Y me lo deja tuerto. Ahora resulta que el pinche megalodón quedó tuerto. Quedó como Popeye. ¿No? Y ya. Cuando aparece que ya. Cae Jonas de vueltas. Puede haberse impulsado mágicamente hasta el cielo. Pero. Este. Ya está bajo el agua. De vuelta a Jonas. No se ahoga. Porque tiene un aparato. Justificación perfecta. ¿No? En la boca. Ya cuando va a chinflar a su madre. Y el megalodón va en contra de él. Toda la sangre que tiró el megalodón. Llamó la atención de los demás tiburones. Que están ahí en el mar. Quienes en chinga llegan. Y lo atacan. Matándolo de esta manera. Claro. Cuando un tiburón. Este. Está a punto de atacar a Jonas. ¿No? En ese preciso momento. Pues llega la chingoncísima de la China. Con su super chingoncísima. Susmarino amarillo de los supersónicos. Porque si. Es color amarillo. Y parece una pinche nave de los supersónicos. Chingoncísima. Susmarino amarillo. Chingona la referencia. Y bueno. Se lo lleva arrastrando. De hecho muy chistoso. Porque. Se cuelga de un. De la parte. Con la que tiene un putero de filo. Con la que le cortó la. La pinche panza megalodón. Ah. Pero él no se corta. Güey. Ah. No mames. Y las pinches aspas. Que están al lado de sus pinches dedos. No le cortan. Dios. Hay cada. Tanta pendejada aquí. Que digo. No puede ser cierto. Pero bueno. Ya por fin. Todos se reúnen en el yate. Que este yate. Estaba allí. De pura casualidad. Porque estaban festejando una boda. Se casaban en el medio del pinche bar. Unos pinches chinos. Porque si. Todo el elenco. Adicional. Extras. Y todos son chinos. Todo aquí es chino. Y están hablando en chino. Y si. Y hasta un perrito chino. Sale. Que el perrito este. Sale en el trailer. ¿No? Que pensábamos que al principio. Se lo había tragado el megalodón. Porque te muestran una escena. Del pinche perro nadando. Y que el megalodón lo ataca. Y que me parece una gran pendejada. Que hayan gastado 5. 10 minutos en eso. Resulta que no se lo tragó. El megalodón. Yo que le gustó. Los perritos. Y me caen bien. Así el megalodón. Yo cuido a los perritos. O sea. Porque. No se lo tragó. No sé. Como se le salió por los dientes. No sé. O no le gustaba el perro. No lo sé. Pero el pinche perro está vivo. Que no sé por qué chino. Dale tanta importancia. Es un pinche perro. A ser el perro del productor. O no sé. El perro del productor. No lo tengo idea. Pero es una pinche porquería de película. En fin. Ya todos festejan chingosísimos. Ja, ja, ja. Ju, ju, ju. La china está con su hijita. Y el Jonas. El Jason Steran. Le dice. Pues vamos a darnos un palenque de vacation juntos. Y vámonos a la china. Y así le dice. Ella y la china. Pues no piensa dos veces. Porque ya le traía ganas al pinche. Al pinche Jonas. Y ya. Se resulta que se van a ir juntos de vacation. Y de esta manera. Termina. Esta chingosísima. Ay Dios. Película. Que no mames. Mis expectativas por esta película. Eran bajas. Que diré bajas. Mínimas. Yo iba con todo el afán de saber. Ya sabiendo. Que iba a ser una muy mala película. Pero sorpresa. Es superior a mala. Es terrible. Lo cual es lamentable. Porque. Se le hizo tanta promoción. Anuncios. Pósters. Recomendaciones. Los pinches gringos. En sus reseñas. Diciendo que era la película del verano. Bola de puros pinches vendidos. No mames. Resulta todo. Que es una vil mentira. Toda la promoción. Y todo lo que se ha dicho. Es para tratar de venderte. Este vil bodrio. Que no vale ni un pinche peso. Está terrible. Me imagino que por eso hicieron. Todo este tipo de promoción. Tantos pósters. Para que les llamara la atención. De la gente. Pero este es un producto chino. Prácticamente. Nos están vendiendo una copia china. De. Tiburón. Prácticamente. Es una copia madreadísima. Que es un producto. Tan. De tan mala calidad. Que. Que me parece ridículo. Que la compañía. Te lo quiera vender tanto así. Me parece. Muy muy. De muy baja calidad. O sea. Y me parece muy gacho. Que. Que. Estén promocionándolo. Tanta. Y que digan los mismos críticos. Que está buena. Porque eso es engañar a la gente. Según desde mi punto de vista. Pero bueno. Respecto al elenco. Pues híjole. No mames. La única cara conocida. Pues Jason Statham. ¿No? El resto de los actores. Son de dos pinches pesos. Aunque bueno. Sale un güey. Que hemos visto recientemente. En Fear the Walking Dead. Que siempre se me olvida. El nombre de este actor. Pero es medio latino. Pero bueno. Tampoco es que sea muy. Super conocido. ¿No? Bueno. La mayoría del elenco. Es. Todos son chinos. Todos son chinos. Más de la mitad de la película. Está hablada en chino. Me imagino que esa. Los actores elegidos. En esta película. Deben ser conocidos. En esa región. Me imagino. Si no. Todos porque chingados los ponen. Me imagino que debe ser así. Pero bueno. En definitiva. Ninguno de ellos. Funciona. Como actor. En la película. Para nada. Todo está pésimo. Quizás también. Porque el guión es terrible. El guión es horrendo. Soso. Predecible. Horrendo. ¿Qué más podemos decir? Es que es todo. Todo lo malo que le puedes decir. Es el guión. Es horrendo. Y así también. Ni con los mejores actores. Pudiera salir bien. Eso es otra cosa en esto. Pero bueno. Pasemos a los datos curiosos. Que son bastante. Pues interesantes. La película contó con un presupuesto. De 150 millones de dólares. Cosa que no mames. No veo en qué diablo. Se los gastaron. Porque la película. Tiene una calidad. De dos pinches pesos. Terrible. Yo no veo el dinero aquí. Aunque no sé. Si este presupuesto. También esté tomados. Los costes de promoción. ¿Qué pudiera ser? No estoy seguro. Pero pudiera ser. O no sé. En qué chingados. Se chingaban el dinero. O si le dicen a los chinos. No. Es que esta película. Custó 150. Y le hicieron con 70. ¿No? Y nos chingábamos el demás dinero. ¿No? Yo creo. Porque no sé. La verdad. No se ve el dinero. La verdad. Aquí de. 150 millones. Yo no los veo aquí. No. Discúlpenme. Pero está bien jodida. Pero bueno. Este. Ya veremos si funciona en China. Que es para ellos la que está hecha la película. La demás gente. Creo que no les importa. Les importan los chinos. Supongo. Bueno. La actriz Ruby Rose. Que es la que interpreta a esta tipa. Que con los pelos de pirueta con gel. Que me desespera. Verle las greñas tan pegadas con gel. Ni siquiera se le ven bien. Pero bueno. Por poco. Esta actriz. Se llama Ruby Rose. Se ahoga en el set. Estuvo muy cerca. Don Garza en el set. Y eso que nomás tenía. Dos escenas en el agua. Y en la primera. Casi se ahoga. O sea. No sabe nadar. O que chingados. No lo sé. Pero la tuvieron que ayudar. Se está abogando. Tuvieron paramédicos. O un desmadre. Por culpa de ella. Bueno. La película se filmó. En Nueva Zelanda. Para abaratar los costes de producción. Pero se necesitó. Buscar a montones de extras. De aspecto chino. Cosa que no era muy fácil. En encontrar a este público. En esa área. Por lo cual tuvieron que traer. A muchos de estos extras. Por aviones. Desde aviones. Para grabar específicamente. La escena donde más aparecen. Que es la escena del mar. Buscaron a todo ese tipo de elenco. Y lo trajeron de diferentes lados. Para reclarar la escena. Que es que es China. Que les quedó pues de la chingada. Originalmente. Elliot Roth. Conocido por la saga de Hostal. Que fue productor y director. De las primeras dos. Iba a dirigir esta película. Pero debido a que la quería hacer. Escalofriante. Se decidió cambiar. Lo poder inútil. De John Turtetop. ¿No? Quien hizo. Las películas de National Treasure. O la leyenda del tesoro. Si esas que hizo Nicolas Cage. Que son. Películas de los peores. Películas de la existencia. En la vida. Este güey lo eligieron. En vez de Elliot Roth. Aunque bueno. Hay un punto. Del por qué no eligieron Elliot Roth. Este güey salió a decir. Que él quería que fuera. La clasificación R. Y que tuviera ese mismo presupuesto. 150 millones. Cosa que. Ninguna compañía. Te iba a aceptar. Eso es evidente. Porque 150 millones. Y hacer una película. A Raider. No los vas a recuperar. Es muy difícil. Pasa muy poco. Que se recupere el dinero. No lo iba a recuperar. Además de que. Él mismo. Quería protagonizar la película. Está bien que estés carita güey. Pero no me jodas. Y bueno. También la quería escribir. Y también la quería dirigir. Por lo cual la compañía le dijo. ¿Sabes qué güey? Vete a chinflar a tu Mouser. Y le quitó todas sus peticiones. Y pusieron a otro pendejo director. En su lugar. Esta película se basa en el libro. Llamado Meg. Sí. A Novel of the Deep Terror. O Megalodon. Una novela de terror profundo. El cual de hecho. Fue el primer libro publicado. Por Steve Alten. Quien ha hecho muchas más novelas. Basadas en tiburones. Pero esta fue la primera que él hizo. Y él se siente chingoncísimo. Creando novelas de tiburones. Originalmente esta película. Iba a ser desarrollada por Disney. En el año de 1997. Es decir. Cuando el libro recién había sido publicado. Y era el mame. Era lo máximo. Y bueno. El costo de los derechos. Fue de casi un millón de dólares. En ese tiempo. Y el proyecto estuvo en planación. Por cierto. Por cierta temporada. Pero Disney simplemente. No quería competir con otra película. De un tiburón asesino. Que tenía en ese tiempo Warner. En estreno. En el año de 1999. Es decir. Alerta en lo profundo. Dijeron. No sabes que. Es que ellos están haciendo una de un tiburón. Y no vamos a hacer otra nosotros. Por lo cual. Retrasaron su desarrollo. Mucho tiempo. Y bueno. Como pasaron tantos años. El creador de la novela. Simplemente se frustró. Porque no lanzaban. Su chingos. Muchísima adaptación de película. De su libro. Por lo cual. Él mismo. Creó su propio borrador. El cual se lo mostró. A un amigo. Quien a su vez. Este amigo. Se lo pasó a Guillermo del Toro. Quien a su vez. Guillermo del Toro. Se lo terminó pasando. A los productores. Lawrence Gordon. Y Lloyd Levin. Quienes realizaron. El chingosísimo proyecto. De Tom Rider. La cuna de la vida. Y quienes de vuelta. Eligieron a el mismo director. De ese bodrio de película. Para que terminaran dirigiendo. Esta película. Dios. O sea. Es una combinación. Que parece una pinche novela. Una cadena de errores. Guillermo del Toro dijo. Ni madre. Se la va a dar a alguien más. A quien se lo dio. A estos pendejos. Y se los dio a esos dos güeyes. Quienes al final la produjeron. Pero es que no mames. Ellos produjeron la cuna de la vida. Que es la peor película de Tom Rider. Bueno. Comparada con la reciente. No lo sé. Pero es de las peores. Así que. De las peores. Pues todas están malas. Pero bueno. Es de las peorcitas. Y terminó eligiendo. El mismo director pendejo. De esa película. Para hacer esto. ¿Sabes qué es lo que yo no entiendo? Cómo funciona la mente de las personas en Hollywood. No lo entiendo. Bueno. La hija del creador de la novela. La hija del creador de la novela. Aparece en esta película. Como un extra. Sí. Haber dicho. Yo quiero que mis hijos sean famosos. Yo quiero que hagan mi pinche película. Me imagino que es ese tipo de gente. Que nomás está buscando la pinche fama. Qué pinche hueva. La novela. Es muy distinta. A la adaptación de la película. Los motivos de los personajes. Son mucho más complicados. En la novela. Y los personajes. No son tan sosos. Cómo se adaptaron aquí. Tampoco está marcada. La influencia. A China. En cada momento. Y en ese. En la novela. Sí había violencia. Más explícita. O más marcada. No censurado. Como resultó ser. En esta adaptación. Lo cual es lamentable. Les quedó terrible. Entonces. Para qué chingados. Te vas a cambiar todo. Es lo que yo no entiendo. Pero bueno. En conclusión. Lo que se lo mal aquí. ¿Qué fue? Pues. Absolutamente. Todo. Sí. Desde que se les ocurrió. Hacer una película. De un tiburón. Prehistórico. Gigantesco. Con Jason Steyer. En destelar. Para que fuera. De toda la familia. Pero con el director. De Tomb Raider. La cuna de la vida. No. Pues no mames. Desde ahí. Ya había valido. Mauser. Es la combinación. Perfecta. Para que el proyecto. Fallara. Quizás. Con un mejor guión. Un mejor director. Y una clasificación. A Raider. Hubiera resultado mejor. Pero si tomamos en cuenta. Que decir todo esto. Es prácticamente. Hacer otra película. Que no era lo que estaban planeando. Pues simplemente no aplicaba. En este caso. Era ya. La mezcla estaba perfectamente hecha. Para ser un super bodrio. Tristemente. Salvo el pobre Jason Steyer. Que güey. Aceptó aquí por dinero. Así que no me queje. Que no se queje. Pero bueno. Aquí termina este video muchachos. Por lo que mencionan. Que opinan de esta película. Es probable que aún no la hayan visto. Y no los culpo. Es un bodrio. Que solamente. Viéndole en dos por uno. Pues pasa. No mames. Porque así está de pena. Ya me la imagino. De hecho. En un par de años. Siendo transmitida por el canal Space. Donde suelen pasar. Todos los super pinches bodrios. De dos pesos. Ahí la van a estar pasando. Y va a ir directito para allá. Igual. Si la quieren ver. Pues adelante. Se los advierto. Que es peor de lo que parece. Y tenía. Este tiempo. De hecho. Es chistoso. Tenía tiempo que no veía. Que tanta gente. Se fuera de una sala de cine. Tenía mucho. O sea. Mucho. Mucho tiempo. Quizás desde Bruno. O la de la película. Gracias a los guardianes. Jala. Esa película rusa. O desde los hermanos Grimsy. Desde entonces. No había visto. Que tanta gente. Se fuera de una sala. Así. Así de comparables. Así que. Ya más o menos. Saben que esperar. En fin. Comentarios. Respecto a todo esto. Ya estarán aquí. En los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya saben. Muchos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activa la campanita. Para que siempre te lleguen. Todos los avisos. De los contenidos. Que se suben al canal. Hay videos todos los días. Si. Todos los días. De distintas cosas. Ya sea. Un informativo. Aunque salió mal. Algunos datos curiosos. Pero siempre hay algo que ver por aquí. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias. Por compartir el video. Si lo viste. Pues apoya al canal. Haciendo ambas cosas. ¿No? Dando like. Y compartiéndolo. En tu Facebook. En tu Twitter. En algún grupo de Whatsapp. Con tus amigos. Con tus primos. Donde quieras compartirlo. Si tienes que hacer esto. Pues apoya a que el canal. Siga adelante. Y que la comunidad Criticsite. Pues siga creciendo. Así que bueno. Pues muchas gracias. Por hacer ambas cosas. Próximas promos. Estén checando el Facebook de Criticsite. Donde voy a estar regalando. Con algunas dinámicas. Algunos códigos. De juegos de consuelas. Y de Steam. Este. No lo he regalado últimamente. Pero si. Ahí tengo los códigos. Y nomás no me doy tiempo. Pero bueno. Ahí voy a estar regalándoos. Tienes que cumplir con las reglas dinámicas. Para que te ganes alguno de estos. También se publican noticias. Se publican trailers. Se publican. Mis comentarios. De cuando veo alguna película rápidamente. Que lo hice como en este caso. De esta película. Y bueno. Pero siempre hay algo que ver. Definitivamente por allá. ¿No? Y bueno. La promo de los coleccionables. Ya no es próxima. Ya llegó. Ya está aquí. Ya está el video aquí en el canal. Si lo quieren checar. Y también está. Los. Este. Los pasos. En escrito. Directamente en la página web. De Criticsite. Criticsite.com Entonces ahí. Puedes checar todos los pasos. Para participar. Para que envíes todo. Al correo que les pongo allí. Y los respectivos screenshots. Y todas las cosas que les pido. Ahí están paso a paso. Para que los sigan. Puedes participar de cualquier parte. Que seas. No hay ningún problema. Que bueno. Si se da a alguien de fuera. Que no se le puedan enviar los. Este. Sus respectivos premios. Este. Se les puede dar una tarjeta de regalo. No hay ningún problema. Así que. Pueden participar de cualquier lado. Y bueno. La promo ya está disponible. Así que corran ya. No. Bueno. No hay tanta prisa. Porque bueno. Se acaba hasta. Finales de septiembre. Así que no hay tanta prisa. Pero bueno. Ya pueden ir participando. Poquito a poquito. Pero bueno. Ahora sí. Aquí termina este video muchachos. Y este. Ya saben. Comenten. Y compártanlo. No sean gachos. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. No sean gachos. 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 ¡Suscríbete al canal!